La devastación que ha dejado el huracán Harvey ha impactado a miles de familias en Houston y el sur de Texas. Las inundaciones han acabado con cientos de viviendas. Para ayudar a las víctimas y aportar su granito de arena, usted puede registrarse para ser voluntario en los centros de refugio o enviar donaciones monetarias a la Cruz Roja o con el Ejército de Salvación, llamando al 1-800-435-7669 o visite aztecamérica.com para más información. Gracias.